Hola jugadores y jugadoras sean bienvenidos, estoy seguro que a más de uno le gustan los videojuegos en los cuales tienes que evitar que te cargue el payaso o que te planche en el traje, o que te cuelguen los tenis, ok llámalo como tú quieras. En esta ocasión traigo para ti los mejores videojuegos de supervivencia para PlayStation 4, hasta la fecha. Don't Stay Megapack. Comenzamos con un videojuego muy parecido a Forager, de hecho las dinámicas de juegos son las mismas, sobrevivir obteniendo recursos de tu alrededor. Lo diferente de este juego es que en el lugar donde está ambientado es un lugar bastante misterioso, en el que aparecerán distintas criaturas que te complicarán la existencia. Además, el diseño de los personajes y entornos le agrega un toque más misterioso. Windbound. Estoy seguro que este videojuego apenas si lo estás escuchando ya que se acaba de estrenar este pasado 28 de agosto, así que te hablaré un poquito de él para que te convenza si lo compres, no seas tacaño perro. En este videojuego de acción y aventura y supervivencia, en el que interpretaremos a Kara y a Barata, ok no se crean, solamente a Kara, que ha naufragado por varios días, meses, minutos, no lo sé la verdad, pero que encuentra una isla abandonada y ahora tiene que aprender a adaptarse y obtener recursos para sobrevivir, al mismo tiempo que resuelve los misterios de esa misteriosa isla. Ancestors, The Human King Odyssey. Solo mira todo esto, por fin un videojuego en el que hacen a las personas realmente parecidas. Ok, ya basta de tanta tontería, en el juego pues interpretaremos supongo que a un simio, con el cual nos adentraremos en una increíble aventura por la historia de la humanidad, a simple vista puede parecer el videojuego más interesante del mundo y también un juego bastante aburrido, pero la verdad es que los peligros a los que se enfrentan estos simios hacen que te enganches al juego, además sirve para que conozcas todo lo que estos simios hicieron para llevarnos hasta donde estamos. The forest. A ver, supongamos que vas en un vuelo, el cual a mitad del transcurso tiene un accidente y se estrella a la verga, y por tus pelotas tú eres el único sobreviviente, ahora tendrás que obtener recursos para sobrevivir en esa misteriosa isla, pero con lo que no contabas tú y tus pelotas, es que en esa isla habita una terrible sociedad de mutantes caníbales que te querrán comer, y tú tendrás que sobrevivir, obviamente. Como ves, el juego tiene una excelente trama, pero además de eso tiene bastantes dotes de terror que te harán gritar como no tienes idea. 1971, Project Helios. Es un videojuego de estrategia y supervivencia, ambientado en una era posapocalíptica, a como están las cosas quizás está ambientada en el año 2021, ¿no? Bueno, además de apocalíptico, también es un mundo invernal, o sea, está repleto de nieve perro. En el juego, podremos escoger de uno de ocho personajes jugables que tendrán como misión principal rescatar a una científica que trabaja en el proyecto Helios. Proyecto que podría restaurar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Pero por qué la van a rescatar? Pues porque una sociedad militarizada la ha secuestrado. Día Z. A ver, vamos a analizar el título. Día Z. Si Z es la última letra del abecedario, y si le agregamos esto al título, ¿quiere decir que se refiere al último día? Oh my god. Somos unos malditos genios. Toma eso, Einstein. Ok, en Día Z tenemos que sobrevivir en un mundo posapocalíptico en el que un extraño virus infectó a la mayor parte de la población, convirtiéndolos en violentos muertos vivientes, o sea, zombies. Ahora tú tendrás que sobrevivir al extenso mundo abierto en busca de comida, agua, armas y medicina, mientras matas o huyes de los zombies. You lose everything and respawn back along the coast. Impact Winter Este también es un videojuego ambientado en un mundo invernal, y esto se debe al increíble impacto de un asteroide. Tú interpretarás a Jacob Salomón, con el cual liderarás a un grupo de cuatro supervivientes con habilidades especiales. No tengo idea de a qué tipo de habilidades especiales se refieren. En fin, tendrás que tomar decisiones complicadas, o sea que alguien se va a morir. Ok, no, pero es lo primero que se me viene a la mente. Tu misión es sobrevivir hasta que te allí... Tu misión es sobrevivir hasta que llegue la ayuda, siendo precisos 30 días, o sea, 30 días del juego, bro. This War of Maine, The Little Wars Este es un videojuego peculiar, vamos a llamarlo así. Y es que nos adentramos en un mundo que atraviesa por una cruel guerra. Tendremos que sobrevivir, obteniendo recursos, ya saben, agua, comida, medicina y demás. Todo esto lo podemos conseguir de noche, aunque pongamos nuestra vida en riesgo. Y no solo eso, tenemos a nuestro cuidado a un par de niños a los cuales tenemos que darles una vida un poco más normal, para evitarles más trastornos. Aunque eso es casi imposible. Darkwood Este videojuego está lleno de aterrodores peligros. El día será tu mejor aliado y la noche todo lo contrario, debido a que por el día tendrás que buscar materiales, crea armas y refugios donde puedas defenderte de las criaturas que por la noche te acechan. Además puedes obtener habilidades especiales, supongo que habilidades al utilizar armas o algo así. También puedes desbloquear personajes misteriosos, y algo que siempre te pone a pensar son las decisiones que tendrás que tomar en el juego. Creo que alguien va a morir. O sea, es lo primero que siempre se me viene a la mente cuando tienes que tomar decisiones difíciles dentro de un juego. Ok, hemos llegado al momento en el que tú, sí, tú que estás viendo este video, tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Sabes qué ocurre si no es así? Te perderás de los mejores tops y recopilaciones de videojuegos de todo YouTube. Aquí sigo, eh, o sea, te estoy esperando. Muy bien, continuemos. Rise of the Tomb Raider Nombres largos como siempre y no soy muy bueno con el inglés. En fin, en este videojuego interpretaremos a Lara Croft, nuestra casa tesoros favorita. En el juego viajaremos hasta Siberia, porque al parecer a Lara no le gusta vivir una vida normal, y ahora busca resolver el misterio del alma inmortal. Y por andar de metiche se enfrentará a múltiples peligros, como la vida salvaje, desastres naturales, y a una organización llamada la Trinidad, que intentará acabar con ella a como de lugar, para que no revele los secretos detrás del alma inmortal. Yo personalmente ya miré todo este videojuego, y la verdad es que el final les hará volar la macetota. Ahora ya lo sabes, estos son algunos de los mejores videojuegos de supervivencia para la PlayStation 4. Si el video te ha gustado, dale like, que es mi dosis de motivación para yo seguir trayendo más videos. Sé que aún hay una gran cantidad de videojuegos de supervivencia que merecen estar en esta lista. Me gustaría que comentaras cuáles son los videojuegos que agregarías al video, para traerlos en una futura segunda parte. Sígueme en mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción de este video. Ahora dale click aquí para que formes parte de la familia Beta XP. Bien, ahora pulsa aquí para que sigas mirando otro de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima.